1, 2, 3, Inglés El verbo to advertise significa publicitar, en cuanto publicidad comercial. El verbo advertise también es un verbo regular. En consecuencia, en la tercera persona se conjuga advertises, she advertises, he advertises. El tiempo gerundio es advertising, advertising, y el participio y pasado, advertised, advertised. Veamos algunos ejemplos. Yo publicito mi sitio en Facebook. ¿Dónde publicitas, anuncias tu sitio? Puede ser el verbo publicitar o anunciar, pero siempre con la connotación de publicidad comercial. Porque recordemos también que existe la publicidad no pagada. La publicidad que es a través de los medios de comunicación, a través de reportajes periodísticos. Y eso se llama publicity. Publicity. Es distinto el concepto publicidad en Estados Unidos, en Inglaterra, para referirse a los medios de comunicación que hacen reportajes o a los mismos particulares que anuncian en esos medios de comunicación. Para los particulares que anuncian en los medios, se utiliza la palabra advertisement. Advertisement, que significa anuncio, anuncio, publicidad, en el sentido comercial. Por otro lado, la publicidad que dan los medios de comunicación, se dice publicity. Publicity. Es diferente. ¿Estás anunciando en ese sitio? ¿Estás anunciando en alguna radio? ¿Estás anunciando en alguna radio? ¿Estás anunciando en alguna radio? ¿Has anunciado tu negocio? ¿Has anunciado tu negocio? ¿Has anunciado tu negocio? Entonces, el verbo to advertise significa anunciar en cuanto anuncio publicitario pagado. El anuncio o la publicidad no pagada a través de medios, reportajes periodísticos se llama publicity. Muy importante diferencia.